Doctor Armando Montero Estamos localizados en el Basio Bajo Branco En la Zúa Antonio Carlos Mínguez López 1744 Puedes entrar en contacto con nosotros llamando al 9-8673-9679 Hacemos aparello fixo y se movil Obituración, extracción, canal, clareamiento, prótesis fija y se movil Implantes y mucho más Para más informaciones llame 9-8673-9679 Y gracias por estar junto a nuestros amigos Junto al Doctor Armando Montero Cerca São Mateus Cerquita Guayanase Ciudad Tiradentes Jacu Pésego Venga con nosotros Y diga que eres un fiel oyente de YouTube Sácame de aquí Que no puedo estar sin ti Ellos me llevaron hacia el monte Y en allí Bueno Te vamos matar a vos Y enseguida A tu ex suegrito ¿Cómo ustedes pueden hacer eso? Ustedes son policías Ustedes Deberían ayudar a las personas Ustedes deberían ayudarnos Ustedes tenían Que orientarnos Apoyarnos Y la verdad Es que lo único que ustedes quieren Es aprovecharse de nosotros Esa es la verdad Esa es la verdad Eso no es verdad ¿Crees que nosotros queremos hacer eso contigo? ¿Crees que nosotros queremos hacer eso contigo? Si no vamos a hacer Ellos van a matar a nuestra familia Si no te vamos a matar a vos Van a matar a nuestros hijos Y entre vos y nuestros hijos Obviamente que escogeremos nuestros hijos Y nunca a vos Además ¿Para qué quieres defender a la gente? ¿Por qué te preocupas con esa gente? Mi hermano fue traficado Yo también fui a la cárcel Y yo sé que estar allí Es la peor cosa que no puede pasar Pero prefiero quedarme en la cárcel Y padecer allá Que quedarme a la dependencia de alguien O siendo esclavo de alguien para siempre Como ustedes Cobardes Bueno Tenemos que hacerlo Lo siento Aquellos hombres alistaron el arma Yo estaba sangrando Entonces yo les he dicho Calma por favor Por favor no me maten Yo tengo un plan Si ustedes no me matan Yo les puedo ayudar Podemos acabar con el político Podemos acabar con todo El equipo del señor González Nosotros podemos acabar con todo eso Yo les puedo ayudar ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a conseguir tumbar al señor González? ¿Cómo vas a tumbar al político? Es imposible tumbarlo a él ¿Crees que no hemos intentado? ¿Crees que las otras personas no han intentado? Es obvio que todos intentaron No hay como Ese hombre es un hombre peligroso Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Pero por favor Confíen en mí Yo tengo un plan ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Primero sueltenme Yo vi que aquellos dos policías que tenían que matarme Ellos no querían hacer eso Ellos me soltaron La verdad es que muchas cosas habían acontecido El político y el señor González Tenían amenazado a casi todos los policías Sí Ellos no eran malos porque ellos querían O muchas veces no pedían dinero porque ellos querían Pedían porque sus superiores ordenaban a ellos que pidieran Y que si no pidieran Iban a perder trabajo Y que si no pidieran Iban a perder las cosas Los beneficios Y que después de esto Los iban a matar Esa es la verdad ¿Cuál es tu plan? Yo tengo un plan Dime ¿Cuál es tu plan? Yo tengo grabaciones Las grabaciones que yo tengo Están bien guardadas Teníamos que entregar esto a la Policía Federal de Brasil La Policía Federal de Brasil Lo va a prender Al señor González Que está siendo investigado desde Brasil Ellos saben que políticos están siendo investigados Y ahí vamos a hacer una trampa para que ellos vayan hasta allá Y se los va a agazar Es eso Parece que es muy fácil el plan Porque yo tengo grabado Todo Hemos grabado todos los papeles Los extratos Hemos grabado absolutamente todo Y tenemos la confisión del señor González guardado Será lanzado En las redes sociales de Brasil Bolivia se va a tener que posicionar Y si no da cierto Tenemos más 10 hombres en el lado de Corumbá Que estaban a favor del paraguayo Ellos nos van a ayudar Y si ustedes dos nos ayudan Ya somos 13 personas luchando por el mismo objetivo O quieren vivir para siempre así Siendo esclavos De un desgraciado ¿Es la primera vez en el lado de Corumbá? ¡Gracias! 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 Fue lo que aconteció con nosotros Y fue una situación muy complicada Mas ellos aceptaron Por un poco Yo no caigo en la boca del lobo Suéltelo Llevarnos donde están las cosas Queremos tener seguridad de lo que nos estás diciendo Llevarnos ahorita Queremos ver Queremos ver todo Yo les voy a llevar Si, nos ha llevado Los he llevado Fuimos a lugares distantes Lejos Donde el paraguayo había guardado las cosas Y la verdad es que Fuimos muy lejos atrás de eso Uno de los Que trabajaba para el paraguayo Habían guardado las cosas A kilómetros de distancia Justamente para que Nadie cose el riesgo de poder encontrarlo La idea era poder De alguna manera Entesar ese pasado Mas De otra forma Denunciarlo inmediatamente A las autoridades brasileñas Y fue lo que hicimos Hemos agasado Todo aquel material Y ellos se encontraron conmigo Había sido verdad Todo está aquí mismo Los Otros muchachos Que estaban A favor del paraguayo Estaban haciendo guardia En aquel lugar Y yo aparecí Les dije Calma Ellos están conmigo Estamos haciendo una tregua Ellos lo han matado A nuestro A nuestro amigo A nuestro hermano No Calma Calma No fueron ellos Fue el diputado Y si lo quieres fregar al diputado Al político Al cóndor Si lo quieres hacer eso Tienes que ser inteligente No puedes ser así desesperado Esos tipos Son preparados Esos tipos Nos quieren destrozar la vida No sé si me entiendes No sé si me entiendes Ya Está bien ¿Cuál es el plan? El plan sigue Vamos a encontrarnos con la policía federal de Brasil Vamos a encontrarnos con la policía federal de Brasil Ya No sé si me entiendes con la policía federal de Brasil Fue de esa manera que hicimos todo Fuimos a marcar con el Brasilero Hola Buenas tardes El paraguayo nos pasó tu número Queríamos marcar un encuentro ¿Dónde está él? Nosotros teníamos asunto con él Y ni sabemos quién eres tú Mi nombre es Damiro Y tenemos en nosotros Las pruebas Contra el señor González Encuéntrenme en la orilla del zoo En el sector 4321 González sabía dónde era eso Los espero allá Combinado Yo no tenía idea dónde era eso Pero un sector tipo un restaurante de pesquero Y bueno Fuimos allá No es muy lejos Es pero hay que tener paciencia Ya vamos llegar Cara Es muy lejos Tenemos que caminar un poco más No nos estás haciendo una trampa No No Aquellos dos policías estaban muy desconfiados Pero No le estábamos haciendo trampa cosa ninguna Todo hacía parte del plan Ya vamos a ligar Ok Nosotros hemos llegado hasta allá Es aquí Ahora vamos a esperar Este es el sector brasileño Si Hemos cruzado la frontera La hora es ahora Estábamos esperando Por lo menos De alguna manera estábamos esperando allí Aguardando que todo acontezca Fue exactamente Que en esa espera Aparecen Diez hombres Brasileros ¿Dónde están los documentos? Y el paraguayo nos prometió Entregar al señor González El paraguayo está muerto ¿Qué? Está muerto La gente del señor González Junto con un político envolvido Lo mató a nuestra gente Murieron su hermano del paraguayo y Y el propio paraguayo Yo lo siento Me imagino que sí Queríamos por favor que nos Recibas Este es el material que nosotros tenemos Todo el material que hemos conseguido Todas las pruebas están aquí Y yo creo que a partir de hoy día Esto es con ustedes Bueno Está perfecto Necesitábamos prender al señor González ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Yo no sé Yo he conseguido salir apenas de allá Él Tiene muchos esfuerzos Policía Y tiene un chip Donde Le consiguen encontrar Donde sea que él está Entonces No es una buena idea Que nosotros Esteamos allá Yo no tengo idea Conseguimelo Ayúdame a entregar a él Que te conseguimos Una salida para Brasil Te vamos a dar Protección No hay como ¿Por qué? Yo he sido preso en Brasil Y ahora Yo me escapé a Bolivia Cambié de nombre De documento Y yo no quiero más vivir en una mentira Después que todo esto se disuelva Yo me voy a entregar ¿Cuál fue tu crimen? Maté a mi madrastra Esperemos Y si consigues Entregarme a González Te puedo ayudar Haz de comenzar Hemos entregado todos los papeles al policía Las memorias Los documentos Las firmas Todo fue entregado en la mano de él Y fue así que Exactamente después de una semana Todo eso explotó en Corumbá Político boliviano Principal Fornecedor De niños para el exterior Usaba puente de Corumbá Para poder hacer Tráficos De niños Y de mujeres Las imágenes de él Estaban puestas en todo lugar Por un día Y al día siguiente Un problema mucho mayor Y yo recibo una llamada El agente de la policía federal Me dice Tienes que escapar de aquí ¿Por qué? Escapate Han basado que tú fuiste la persona Que nos entregó todos los datos Tus compañeros Tus compañeros Policías Que se escapen Pero yo creí que tú nos ibas a ayudar Que iban a prender al político No va a dar No va a dar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a dar? Les hemos dado todo Yo te he entregado todo Yo sé Andate a otro país Andate a Perú Andate a Paraguay Desapareci de aquí urgentemente Vos Los diez changos Y los dos policías Pero ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque la policía de Brasil También había estado envolvida ¿Qué? Sí Ellos también son culpables Y también te están buscando La materia ya salió del aire No adelanta decir algo Te van a encontrar Pero Y ya te están buscando por todo lugar Escapate Zamiro ¿Verdad? Yo no Yo no sé Yo estaba con mucho miedo Fui a avisar a los dos policías Y cosí Al lugar que yo sé Que era la casa de ellos Estaba cosiendo a toda velocidad Tengo que avisarle a ellos A los policías Que me salvaron la vida Que no dejaron O sea Que me dieron una oportunidad Que querían salir de esto Y yo coso hasta allá Cuando yo llego allá Cuando yo llego allá ¿Hay alguien ahí? Buenas tardes Hola ¡Chau! 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 yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer yo estaba entrando allí y cuando yo entro allí El policía fue asesinado Has escuchado un capítulo más de la historia Recuerdo Inolvidable No salgas en sintonía Dentro de algunos minutos otro capítulo más de esta historia Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video